La prensa internacional, sobre todo la prensa económica, la especializada económica, está dando mucho seguimiento y buena cobertura a noticias procedentes del asomo de crisis bancaria financiera en Estados Unidos a partir de la quiebra del Silicon Valley Bank y Signature del banquito de Nueva York de ahorro y préstamo. Cada hora que usted entra a la nueva noticia, aparece algún análisis o alguna información nueva en torno al mundo financiero y bancario. Don Freddy, me manda esta información nuestro compañero Gustavo Livo. Gustavo Livo, sí. De última hora, breaking news. Moody's reduce a negativa la perspectiva del sistema bancario de Estados Unidos citando un entorno operativo que se deteriora rápidamente. Usted ve, ya hay medio miedo. Sí, o sea, el asomo de una crisis. Ya, cuando usted ve que... Y a veces, donde primero se produce es en los medios. Cuando las empresas calificadoras están dando ese tipo de... Sí. Hay que coger miedo. Sí. Sí, y además lo mismo periódico Wall Street decía ayer que el presidente Biden no actuó con prudencia a hacer dos declaraciones para decir lo mismo. Mire, y precisamente esta declaración de Moody's aumenta el pánico bancario del que usted está hablando. Claro, claro. Y eso crea un contagio. Así que, bueno, ya no... La sombra de la crisis. Ya no me está gustando porque yo lo que vi, bueno, esos son dos banquitos pequeñitos que no tienen incidencia, pero cuando tú vienes a ver... Sí, sí. Esos son los dos que salieron. El efecto contagio se aumenta. Cuando usted venga a ver, hay unos cuantos más que ya implica que unidos representan un golpe al sistema. Así es. Mire, el país, el pueblo dominicano que sigue fervientemente lo que es el béisbol fanático, aguerrido de todos los equipos y a todos nos gusta la pelota. Está seguido con mucho interés la participación del equipo dominicano en el clásico mundial de béisbol que se está desarrollando en diferentes partes del mundo. Pero el grupo nuestro le tocó en Miami, en la Florida, donde perdió su primer juego de mano de Venezuela, pero ayer ganó su segundo con un despliegue de poderío ofensivo. Pero lo que me sorprendió mucho fue ver cómo la fanaticada estaba gozando de ese ambiente con guira, tambora, bailando y haciendo los chistes que se dan aquí en el play de Elisee Campeón y ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Sí, no, muy interesante ver el desarrollo de, no solamente de los jugadores, sino también de los, de la fanaticada. Un estadio de 30 mil personas y estaba lleno, pero totalmente lleno. Y lo que se oía era la bulla de los mexicanos con guira, tambora y acordeón. No, no, eso estaba tremendo lleno. Sí, sí. Me dijeron, ¿qué le dieron? Me dijeron que ese fue, que el fucú se fue. No, al presidente, pobre Luis, lo acabaron. En el primer juego, y es que él llevó ese fucú, que por eso fue el químico. No, 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 no. Y el presidente es un hombre bueno y fue de tan buena intención al tirar su primera bola. Los chichas de las redes. No, no, las redes acabaron con el pobre Luis. Los chichas de las redes. En este día lo que haga, este sabe que no se puede equivocar porque nos van a arrollar. Bueno, pero lo importante es que nosotros realmente tenemos un equipazo. Sí, sí. Incluso tenemos mejor equipo que Venezuela. Esta noche jugamos a las 7 con Israel, un equipo que está por debajo del promedio de nuestro equipo. No, no, debemos ganar fácil. Yo creo que hay cuatro equipos fuertes en el torneo, que son Estados Unidos, por supuesto. Pero que Estados Unidos no está en el grupo de nosotros. Ok, yo lo que digo es lo que podemos finalmente ganar. Son tres grupos y Estados Unidos está en el grupo 2 como favorito. Japón. Y Japón en el grupo 1 como favorito. Japón un equipazo también. Sí. Venezuela y nosotros. Yo creo que son los cuatro equipos que yo veo. No, Puerto Rico ayer ganó por unos caros. Sí, pero perdió de Venezuela. Sí, perdió de Venezuela. El de Venezuela. Vamos a ver porque Puerto Rico también es un buen equipo. Pero el equipo que yo he visto jugando como más acoplado es a Venezuela. Sí, tiene mucho entusiasmo y se ve una gran camaradería. Tiene muchas superestrellas también. Sí, sí, todo de grandes ligas. Un equipo de grandes ligas, igual que el nuestro. Igual que el nuestro. Así es. Bueno, mundo, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos como siempre, dándole la gracia a nuestro televidente, invitándolo para que cada día al mediodía estén con nosotros en EN Meridiana. ¡Gracias!